Rastros sangrantes del escritor chotano Andrés Díaz Núñez Un terreno donde se sembraba arroz había sido urbanizado por muchas familias, entre ellas la de Grimaldino Caruapoma, estudiante de Derecho, su esposa Luzdina Arenales, estudiante de Enfermería y su hija Dalila. Dicho lugar estaba impedido de ser urbanizado y las familias sabían que tarde o temprano serían desalojados pero por las noches dormían sosegadamente envueltos con las sábanas de esperanza y la música del viento. En el día reían cuando los perros saltaban dos metros de altura cada vez que las palomas de monte pasaban volando. De repente una tarde en la que los niños estaban jugando por los alrededores del pueblo llegaron corriendo y muy asustados les avisaron que los guardias habían llegado con fusiles y cascos verdes como sandías. Sin poder comprobar lo que los niños le decían, escucharon disparos, pronto explotaron bombas lacrimógenas sobre las esteras de algunas casas y las sumaredas ordeñaron lágrimas de sus ojos. Al mismo tiempo sentían que la vida se les iba entre estornudos y escupitajos. Entonces Luzdina cogió la única maleta que tenían y Grimaldino cogió la bebé y al instante echó a llorar. Siguieron a sus vecinos y se dirigieron hacia la chacra de arroz. Grimaldino a lo lejos vio a una anciana que corría con sus dos nietecitos entre llamas. Entonces le dio la bebé a Luzdina y corrió para ayudarlos. En ese momento Luzdina recordó cómo su madre fue salvada cuando don Alexander Tiravante Peláez mandó a incendiar su choza solo porque su padre le dijo «Cualquier día de estos te denunciaré porque usted ha violado a mi Luzdina». Por esos días Luzdina tenía 10 años de edad y seguro que habría muerto si no fuera por el dentista Caifaco Bocanegra que le aplicó dos ampollas para contener la hemorragia. Entre tanto, desde el corazón del pueblo vomitaba llamaradas y humaredas. Cuando se produjo el desalojo, en pleno enfrentamiento, un guardia se negaba a seguir órdenes de su jefe ya que vio a su hermano y tíos que venían. Por tanto, él no quería disparar. El jefe le dice «Tenías que ser baboso del diablo. ¿Y ahora qué quieres? ¿Desobedecerme?» Y él responde «Prefiero morir que disparar contra mi hermano y tíos». Entonces ¡Pum! La bala revienta en el pecho del rebelde. Zaya Verde se desploma abrazado de su fusil y muere. De tal crimen, fueron inculpados y llevados a la cárcel algunos invasores, entre ellos Grimaldino. La municipalidad, para evitar que las familias sigan paseando a los fallecidos en la reyerta por las calles de Concochinán, les ofrecieron un lugar fuera de la ciudad para que pudieran habitarlo. Era un basural con cadáveres de perros, gatos, chanchos, ratas, fetos humanos que desprendían un olor nauseabundo y más penetrante que el de sus muertos. Un empleado del consejo municipal alentó a las familias diciendo que con trabajo y unas 20 catarpilas nivelarán las tierras y pronto producirán para luego convertirse en la sucursal del cielo. Esa misma noche, las familias enterraron a los nueve caídos heroicamente y pronto comenzaron a quemar los basurales y todo tipo de animales muertos. Ya era medianoche y los niños lloraban de frío. Hombres y mujeres trabajaron muy duro para limpiarlo y poder construir sus casas. El nuevo lugar fue llamado Pueblo Naciente. Allí vivían en condiciones infrahumanas. Luzdina estaba embarazada. Cuando decidieron ahorcar a los perros y gatos que huequeaban las casas, después de prenderle fuego, los niños decían que se parecían a chicharrones y como Saturdina también estaba gestando, decidieron coger un gato, botar las vísceras, colocar sal y pimienta. Lo cocinaron y comieron la carne deliciosa acompañado de yucas y una jarra de té. Una mañana, una rata más grande que un cuy le mordió del sexo de un niño llamado Fidelberto. Llorando le preguntaba a su madre, ¿Con qué pi me casaré cuando sea grande, madre? Allí se incendió una fogata de risa mientras que la mamá le decía, No llores, cholo fuerte, no seas mujercita. Y Luzdina, como era estudiante de enfermería, le curaba para calmar la hemorragia ya que su madre no tenía dinero para llevarle al hospital. El pueblo naciente se convertía en ciénagas de excrementos, orines, menstruaciones, humedeciendo los alrededores y las paredes. Por las noches desprendían un olor insoportable que las mismas cucarachas, moscas y ratas se emborrachaban. Gracias a algunos testimonios que le dejaron en evidencia la inocencia de Grimaldino, pudo salir de la cárcel y se dedicó a cortar cabello. Salía con sus tijeras y su código penal para llevarle a casa algo de dinero, puesto que Luzdina había de darle un nuevo hijo. Hasta que llegó el momento de los dolores de parto. A medianoche, Grimaldino encargó a Dalila en Don Merejildo. Grimaldino contrató un taxi y llevó a Luzdina al hospital Alcadán, pero no fue atendida ya que los doctores y enfermeras estaban en huelga por aumento de sueldo. Fueron a otro doctor, pero tampoco los atendió. Este estaba de fiesta. Luzdina se retorcía de dolor mientras que unas aguas tibias mojaban sus tobillos. Junto con Grimaldino, nuevamente subió al taxi que contrataron. Se dirigieron al doctor Cabretilla, pero tampoco les atendió porque este quería que primero le paguen. Y Grimaldino ya no tenía dinero. Entonces, sobre las hierbas asustadas y bajo la mirada gélida de la noche, se produjo el alumbramiento de la niña que llamaron Loredina. Cuando Loredina cumplió tres meses, fue atacada por constantes fiebres y diarreas. Se cayó su cabello, se resecó su piel, se adelgazaron los brazos. No podía ni abrir la boca para pasar la leche. Cuando estaba dormida, parecía una momia diminuta y desatendida. De sus bracitos y piernas cayeron puñados de gusanos blancos. Se estaba pudriendo viva. Las medicinas le curaban solo por días, después era lo mismo. Cinco niños más contrajeron la misma enfermedad. Y Grimaldino sacaba dinero a crédito para comprar las medicinas de su hija. El lunes de la semana siguiente aparecieron gusanos en sus genitales. Por la noche, ¡pum! Algo se reventó dentro del vientre de Loredina. Inmediatamente empezó a miccionar sangre con gusanos, cerrando sus ojos para siempre. Esa misma noche, los vecinos llegaron con velas y abrazaron a la familia. Cuatro semanas después, llegaron a la casa de Grimaldino a cobrar el dinero prestado. Las deudas atosigaban a Grimaldino y a Luzdina. Algunos días no comían por las tardes. Solo Galila recibía su ración con el fin de ahorrar. Por las noches, las pesadillas estrangulaban el sueño de Grimaldino y lo tiraban de la cama. Hasta que una noche salió despavorido gritando, ¡Quiero un empleo! ¡Quiero un empleo! Con él llevó sus tijeras, una silla y su código penal. Grimaldino había enloquecido. Tiraba el plato de arroz al piso y juntamente con tierra, apuñados comía con las manos. La gente que habían prestado el dinero a Grimaldino decían que éste se hacía loco solamente por no pagarlo. Pero la verdad era que Grimaldino estaba loco. Luzdina sufrió mucho, pero tuvo que trabajar muy duro. Retomó sus estudios de enfermería, a la vez que buscaba a su esposo Grimaldino, a quien después de tanto esfuerzo logró encontrarlo y rehabilitarlo con la ayuda de algunos doctores. Después de pasar por una espantosa operación, ya que se había tragado el anillo de oro que empezó a usarlo desde el día de su matrimonio con Luzdina, cuando unos delincuentes quisieron robarle. En toda su recuperación, Luzdina se mantuvo firme al amor que sentía por su compañero de vida Grimaldo. A pesar de que un doctor le estaba cortejando, no le dio opción a seguir con ese amor. Le dejó muy claro que era una mujer casada y tenía una hija. Finalmente, Grimaldo salió del hospital en agradecimiento, abrazó a los doctores, saltaba y con un silbido alegre le preguntó asustado a Luzdina. ¿Ya estoy sano? Ella felizmente respondió. Sí, Grimaldino. Él estaba feliz como si se hubiera propuesto borrar los rastros sangrantes que hubieran dejado por todas las partes de sus nublados andares. Gracias. Gracias.